bienvenidos a en de noticias el gobierno de nicaragua decretó alerta amarilla por la tormenta tropical hana el ineter espera que el fenómeno que se formó este lunes en el caribe norte se debilite cuando toque tierra el chino guan jing planea armar una red de satélites en el espacio el empresario ganador de la concesión para construir el canal de nicaragua ya lanzó un satélite de prueba para comenzar su nuevo proyecto en internacionales el presidente barack obama y otros mandatarios del mundo saludaron a tilma rousseff evo morales rafael correa cristina fernández y nicolás maduro fueron algunos de los que felicitaron a la presidenta del brasil por su reelección en deporte se confirmó que si dan estará inhabilitado por tres meses para ejercer como entrenador la sanción se debe a que el ex jugador del real madrid trabajó sin tener el título de director técnico y en fama victoria beckham fue nombrada la emprendedora británica más exitosa del 2014 la ex space girl fue destacada por la revista management today por su imperio de la moda que generó más de 46 millones de dólares el año pasado para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales